Vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo Que el dije la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez Muy, muy normal Muy, muy normal Normal, normal, tranquilo Un día normal en el parque Un día normal Un día bien normal Un día muy... Muy... Normal Saludos En la radio, papá El DJ normal es la música que le gusta Una para el que se muer... Pa' bailar contigo otra vez Y a poner reggaeton pero full Pa' pasarla... Cool En la discoteca pero sola Tu... Solamente... Tu... Ya me imagino en la playa Contigo con cielo azul Sobre la arena Estúpida Estúpida Ay... Diablo que duro La tercera felicidad La tercera felicidad En la radio, papá En la música que le gusta Miren esto, la misma tela De los zapatos de Christopher Es la misma que esta Le dicen el mueble Esta es la mejor La silla El cojín Fueron hechas de mueble El cojín Cienciones Nos acabamos de entrar que estamos nominados a los Vivo Music Awards Muchas gracias a todos ustedes Esto es Felipe Muchas gracias Nos queremos Queremos